Conversando sobre los problemas de la provincia, las inquietudes que tiene el gobernador, dándole mi opinión, mi colaboración en todo lo que pueda hacer. Siempre estamos dispuestos a todo lo que precise la provincia de Cerríos y creo que la situación de salud es muy, muy difícil hoy para la provincia porque le han transferido muchas responsabilidades que antes las cumplía Nación. Con lo cual, además de toda la carga de enfermedad que tiene como consecuencia también en parte de la situación socioeconómica, se le agrava la falta de colaboración en muchos aspectos de Nación. Así que bueno, hay que buscar cómo racionalizar los recursos, cómo hacer rendir más todo lo que se hace, cómo mantener la mística en los hospitales y cómo hacer las cosas de la mejor manera para que el dinero rinda y se traduzca en mejores servicios para la gente. La preocupación que hemos tenido siempre. Hicimos un diagnóstico de la situación de salud actual de nuestra provincia, los principales ejes con los que siempre nos hemos sustentado, la red sanitaria, el fortalecimiento de nuestra red sanitaria actual, tanto de hospitales como del primer nivel de atención. También poner en valor la estrategia de atención primaria, tantas veces acuñada por el doctor Ginés González García, revisar la situación actual de las herramientas de gestión, programas que formaban parte del Plan Federal de Salud, ideado y llevado adelante por él. Y bueno, y revisar también otras instancias que tienen que ver con un fortalecimiento por parte de la Universidad de Salud para con nuestros equipos de salud que conforman la red de salud de la provincia.